A las puertas del que el alcalde aventura como un final de feria apoteósico, Manuel Serrano ha visitado el punto de seguridad ubicado en el Colegio Feria, donde cada año se coordina a todos los efectivos que en unos y otros servicios trabajan por la seguridad. Lo ha hecho acompañado del delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, y del subdelegado del Gobierno de Albacete, Aquilino Iniesta, y teniendo la posibilidad en dicho punto de intercambiar impresiones con los diferentes jefes de servicios y con los agentes, bomberos y sanitarios que velan por una feria tranquila en lo que a incidentes se refiere. Y precisamente de tranquilidad ha querido hablar nuevamente el primer edil que ha puesto en valor que se ha trabajado sobre una base sólida para reforzar una feria que ya de por sí venía siendo segura. Son más de 250 personas que velan para que cerca de 2 millones, 2 millones y medio, ya concretaremos la cifra, no se queden con ella porque va a ser superior, puedan hacer ciudad, puedan hacer feria, puedan vivir con intensidad y disfrutarla como nunca. Yo estoy orgulloso también de los ciudadanos de Albacete que son quienes han construido esta gran feria, la mejor feria del mundo con su forma de ser, con su forma de sentirla, de participarla, de acoger y de vivirla como ningún otro. Y a todos los profesionales personalmente y en nombre del Ayuntamiento y de la ciudad un agradecimiento encarecido por esa gran labor que además ellos tienen que prescindir de poder vivir la feria para que los demás la podamos hacer en tranquilidad y generar, proyectar una mejor imagen de la ciudad, seguir generando economía, generando también empleo a través del ocio, con el arraigo, con las tradiciones, con la feria taurina, con la deportiva, porque no es solo aquí en el recinto, la feria sucede en toda la ciudad. También el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la excelente colaboración entre los servicios de seguridad de todos los estamentos y ha felicitado a los profesionales que están trabajando, velando por la seguridad de todos, incluidos los que han venido a reforzar, procedentes de unidades especiales y de otras ciudades, y también a los ciudadanos que hacen esta feria viva, que no deja de crecer, incluso a tenor de los datos hasta ahora, de mejorar. Ha habido muy pocos incidentes, han sido los típicos de hurtos de móviles, cartera, incluso cuando se termine esta feria, esperemos que haya disminuido con respecto al año anterior, creemos que puede haber disminuido, algo que es muy interesante, pero sí que hay datos que os pueda, por ejemplo, ha habido un 50% menos hasta el momento en lesiones, es decir, en lo que es un pelea, un 50% menos que la feria anterior en lo que llevamos de feria. Por lo tanto, eso ya es un dato muy importante, incluso en lo que son robos en la ciudad, que muchas veces los cacos aprovechan para robar cuando la gente está en los feriales, también este año no ha sido significativo, incluso en robos en coche, pues tampoco ha sido significativo. Por lo tanto, estamos hablando de una feria en la que la seguridad objetiva, pero también subjetiva, evidentemente, objetiva, sí que se está cumpliendo hasta este momento. Hemos reforzado, como habéis visto, con un escuadrón de caballería proveniente de Valencia, para que ese trabajo en la seguridad se vea acentuado con la coordinación de la policía local. Ahí tenemos al jefe de la policía local. Es decir, estamos consiguiendo, yo creo que es el objetivo, que no haya un aumento. Si puede ser una disminución, pues bueno, lo veremos al final ya de la feria. Pero la verdad que hay que reconocer que el trabajo que se ha efectuado ha sido muy importante y los resultados, queda todavía un fin de semana, que va a ser, yo creo que va a acompañar el tiempo, como dice la Virgen de los Llanos, va a hacer que acompañe el tiempo y va a ser un gran fin de semana. Llegamos al viernes y se anuncia que se intensificará el número de efectivos de cara a este segundo fin de semana dentro de una feria, que también está siendo diferente en la intensidad y reparto de los visitantes. Ha sido una feria distinta a las demás porque no ha tenido pico, valle y pico. Fue un fin de semana extraordinario el pasado, pero no ha habido un bajón durante la semana. Ha sido una semana mucho más estable y yo creo que va a ser un fin de semana de los más intensos si el tiempo acompaña y yo para ello me encomiendo a nuestra Virgen, a la patrona, a quien hacemos la feria en honor, a la Virgen de los Llanos, que también va a hacer falta con ese manto protector, ya que la tenemos casi terminada, que se pueda terminar bien y se pueda seguir proyectando la ciudad a través de la feria generando economía y generando empleo. Datos positivos por el momento que ojalá se mantengan o incluso mejoren en este tramo final de feria apoteósico.